Primero que nada, felicitar a los cinco ganadores de este concurso Tomás de Matos en su octava edición y como decía el Intendente, también felicitar a todos aquellos que participaron. De los rincones más lejanos de nuestro departamento, llegaron obras y eso nos parece también importante. Desde el interior del departamento y desde localidades o departamentos diferentes y eso me parece que también es importante en este concurso. Agradecer al jurado del concurso que de forma honoraria trabaja para dar los fallos y los resultados de esta actividad. Así que para Santiago, Neco, Omar, para María José que no pudo venir en la jornada de hoy, para Natalia el agradecimiento correspondiente. También agradecer al Intendente al Ministerio de Educación y Cultura que por segundo año consecutivo colabora y acompaña a través del Instituto Nacional de Letras a este concurso para darle la difusión correspondiente y el alcance que debe de tener el Tomás de Matos. Y como bien lo decía el profesor Wilson Esquerra, debemos desde lo público, desde la institucionalidad, incentivar, apoyar y acompañar a los nuevos talentos en las diferentes áreas que tiene el arte y ni que hablar que Tacuarembó, tierra de escritores, debemos de seguir impulsando a que sigan habiendo Tomás de Matos, a que sigan habiendo Circe Mayas, a que sigan apareciendo Benedettis entre nuestra comunidad y ni que hablar que Uruguay también de 3 millones, la cantidad enorme de escritores de calidad que tenemos también es muy importante y hay que seguir desde la institucionalidad, reitero, acompañando y apoyando a la juventud. A veces dicen que la juventud está perdida y yo la verdad que discrepo mucho con esa frase porque día tras día nos demuestran que no es así y que hay jóvenes muy talentosos y comprometidos con su sociedad. Así que felicitaciones, muchas gracias y a seguir adelante en este camino. Gracias.